Ahí hacen acto de presencia los broncos Y ya nada más unos minutos más y también tendremos la entrada de Ahí estamos amigos de Playboy ya con los broncos De fondo también ya vemos a las águilas blancas entrar hacia su grada Y ahora sí unos instantes más y comenzamos el encuentro de pretemporada ¡Gracias! 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 Para la ceremonia del volado, broncos y águilas blancas En este encuentro En Play Pro En Play Pro En Facebook En Youtube En Facebook En Play Pro En mi pasas el número y le comparto el link No, es Play Pro Season Listo, ahí entonces Ya ceremonia de volado El equipo de águilas blancas Gana el volado Se reserva para la segunda mitad Así que broncos de la prepa 1 Deciden Deciden Tomar Ritual de la patada de salida Desde su yarda 35 El inicio del encuentro Listo, derecha, listos, izquierda Vámonos Iniciamos el encuentro Regreso por parte de broncos A la yarda 20 Ya salió la 25 Y me parece que en la 26 Rompiendo la línea de golpeo Los broncos Desde su yarda 22 Tienen la primera oportunidad 10 por avanzar Coreback Con un hombre en movimiento Y el pase va a ser Incompleto Ahí estamos Entonces en segunda oportunidad Misma yarda 22 Del campo de los broncos La carrera La carrera Ahora Por la izquierda Entre propios y extraños Avanza el corredor Moviendo las piernas Tercera oportunidad Balón en la yarda 31 Coreback Se escapa de La captura Y va a buscar el primer 10 Y lo consigue Los broncos En una jugada Rota el Coreback No pierde la calma Y ahí van Acomodándose los broncos Primera oportunidad 10 por avanzar Coreback va a ir al aire Busca el receptor Suelta el brazo Y alzan también Las manos Los defensivos De Águilas Blancas Y ahí se queda Segunda oportunidad Coreback Esconde el balón No Si se lo da el corredor Por tierra La prepa 1 En este acarreo Vamos a ver Cuántas yardas consigue Con 2 en el acarreo En esta segunda oportunidad Le faltan 8 A los broncos Para mantener Mientras tanto Vemos A los broncos Que van en tercera oportunidad Y 8 Coreback busca Busca el receptor Suelta el pase Al centro Interceptado Acá vienen las blancas Las águilas Vienen con la devolución Por la izquierda Lo persigue el corredor Lo sacan del campo Y tenemos Listo águilas blancas Balón en la yarda 20 Primero y 10 Para el equipo Politécnico Nacional Van por tierra El centro del campo Empieza a avanzar Rompe contactos Empuja Cae en la zona de notación Veamos El oficial dice que no Si cae dentro Pero hace down En la yarda 1 Ahí van las blancas Por la notación Busca Hasta adentro Ven la confirmación De la oficial Y Es Touchdown De las águilas blancas Responden Con puntos Rápido A la intercepción Que realizan Ahí estamos Entonces Con el Punto extra Águilas blancas Ahí está la patada Es Bueno Dice el oficial Así que ya son Siete puntos Listos Derecha Listos Izquierda Vámonos De nuevo En el kick off Las blancas Fildeo por ahí De la yarda 20 La devolución Va a salir A la yarda 33 Tras de la 34 Vamos a ver Van a partir La prepa 1 Con primer Y La yarda 38 En una carrera Nuevamente Primera oportunidad La prepa 1 Ya colocados En línea De scrimmage La prepa 1 Segunda Y 3 Coreback Engaño de pases Deja el balón Abajo Con el corredor Que consigue Cinco yardas Paz blancas En primera oportunidad 10 por avanzar Coreback Busca Receptor Que dice el oficial Incompleto Bien peleado El balón Por el resultado De los broncos También defendido Por aguas blancas Se queda A ver En estos momentos Con los broncos De la prepa 1 Ahí sobre medio campo El balón Aguas blancas Por Detener la carrera El número 15 Corredor De los broncos Teniendo buen Yardaje positivo Tres De ganancia En esta segunda oportunidad Para los broncos La prepa 1 En esta Tercera oportunidad Y le faltan 6 Coreback Tiene tiempo Va a buscar Es presionado Sobre él No va a soltar el brazo Porque las águilas blancas Capturaron al coreback La presión Era de dos defensivos Finalmente El número 95 Es el que se nota El sack Y va a obligar A los broncos De la prepa 1 Ahí estamos Entonces ya Con ambos equipos Especiales El que patea A los broncos El que recibe Las águilas blancas A punto de bloquear La patada Se pide Recepción libre No, más bien El balón Se va No van a poder Encajonar A los broncos A las blancas Así que Tenemos entonces La primera oportunidad Para ir a las blancas Para frenar El ataque De los broncos Allá van a Por tierra Rompe El plano De la línea Los linebackers Ya pasaron Los córneres El safety Lo alcanza Y finalmente Lo detienen Izquierda 38 Primer 10 Para las blancas Carrera nuevamente Del Politécnico Nacional Hasta medio campo Va a llegar El corredor De las blancas Y ahí están Sobre medio campo Buscando Otras 10 yardas En primera oportunidad Ahora va De escopeta Busca nuevamente Con el corredor Ahí en el corte Lo agarra bien Este linero Defensivo Número 66 De la prepa 1 Y solamente Gana Una yarda Águilas blancas En tierra Entonces Con esta Segunda oportunidad Águilas blancas Buscando Nueve yardas Para primero Y es Por tierra Por el centro Abre al lado izquierdo Sigue moviendo Las piernas Consigue 12 yardas En el acarreo Corredor En la transmisión Ahí estamos Entonces Con el Primero y 10 Iniciando El segundo Cuarto Del encuentro Por evas Nuevamente Moviendo por tierra Número Por el centro Número Rompiendo contactos Y evadiendo Tacleos Número 14 Poniéndose de pie Para seguir Con este ataque Es Otro Primero y 10 Por evas Allá va Por tierra Nuevamente Por el centro Este letal Ataque terrestre Está a punto De concretarse Este Ataque Terrestre Con puntos Terrestre Vamos por el extra Buena Así que ya son 14 puntos Ya está colocado Equipo de Águilas Blancas Para Kikov Patada profunda Afiliada Ahí en la yarda 10 Inicia la devolución Águilas Blancas Y vamos a ver Hasta donde Inicia La ofensiva Del segundo Cuarto Ahí está Entonces La Primera oportunidad 10 Por avanzar Para Broncos De la prepa 1 Carrera Con Ahí estamos Con 8 yardas Por avanzar En segunda oportunidad Coreback Buscando nuevamente Por tierra El ataque De los broncos Se cierra La línea Defensiva Baja Los linebackers Ahí rompen La línea De golpeo Broncos De la prepa 1 Coreback Busca Receptor Va a ir largo Va a ir largo Tiene al hombre Es completo Ahí Está Este número Y allá van Los broncos Por esas 15 yardas Para Primero Y 10 Coreback Busca Tiene tiempo Suelta El brazo Tiene al hombre Y Es Interceptado Segundo cambio De balón De águilas blancas Ahí estamos Entonces Con esta Primera oportunidad Para ir a las blancas Tras la intersección Vuelven Por tierra Y haciendo daño El corredor De la sala Y ahí va Este ataque Nuevamente Sin reunión En serie Las jugadas Nuevamente Por tierra Y ahí va Cambiando De corredor Se está escapando Y Hasta luego Touchdown De águilas blancas Vamos por el extra Ahí está El pateador Vamos a ver El oficial dice Que Eso es bueno Bueno el extra Con el Inicio nuevamente Del juego Mediante Kickoff A cargo de águilas blancas Y allá van Los del Politécnico Nacional A frenar El Al fielder De broncos Que salió hasta La yarda 30 Fildeando La yarda 10 Una Buena devolución De 20 yardas Para la prepa Con primero y 10 Corre back No puede entregar Va a correr Por el lado derecho Águilas blancas Entra de manera Inmediata Y en esta jugada Que se rompe El core back Alcanza A ganar Es una Segunda oportunidad Nueve yardas Por avanzar Core back Va a suelta el brazo Al interno Que se mete al poste Tercera oportunidad Core back Va para atrás Suelta el brazo Al centro del campo Vamos a ver Es incompleto Ahí van entonces Águilas blancas A frenar la carrera Se está escapando El corredor Sigue jalando Las piernas Haciendo su máximo Listo Listo Equipo de la prepa Uno Va para atrás El corredor Busca receptor Tira al centro Tira muy abajo A los pies Pase Mata topos Ahí está el corredor Ahí está la carrera La carrera la optativa Por el lado derecho El core back Hace una lectura Hace una lectura Estamos con Estamos con Tercer oportunidad Siete por avanzar Por el lado derecho A este receptor Número ocho De la prepa uno Parece que Queda un par de pulgadas Cuarta oportunidad Y se la juegan los broncos Optativa al lado derecho El corredor tiene la bola Busca esas dos yardas De primero y diez Y vamos a ver No llegó Por donde está colocado El oficial Solamente avanzó Una yarda Necesitaba tres Y ahora es Así que Ahí estamos Con esta Ofensiva de las blancas En el segundo cuarto Por back Busca Suelta el brazo Un pase Incompleto Ahí La señal del oficial Que nos invita Que arrestan Segunda oportunidad Diez por avanzar Por back Busca Suelta el pase Encuentra completo Tiene once Diez yardas O sea al final Cuántas les da el oficial Quienes se apuran Para sacar Una jugada más Ampliar el marcador Antes de irse El descanso Se lo toman Con calma De a cuarenta y cuatro Primer y diez Para águilas blancas Y allá van Buscando Ampliar el marcador Antes del descanso Pase Lado derecho Es completo Balón en la yarda Balón en la yarda Con segunda oportunidad Para águilas blancas Corabac busca receptor Corabac busca receptor Se evita contacto Ya voló un pañuelo El balón en el aire Completo el pase Envíos de primer y diez Para águilas blancas Mismos que Desde la yarda cuarenta Van buscando Catorce yardas Para primer y diez Se movió la defensiva Soltó el brazo No se quedó Es en contra De los broncos Así que En este Rompiendo la línea De golpeo Las águilas blancas Escopeta Busca Busca receptor Sale rolado No encuentra quien Ya cruzó La línea del scrimish Abandona el terreno Del juego Avanza cinco yardas Y le van a faltar Cuatro Para primera oportunidad Hay un sujetando Nuevamente de Balón en la yarda Treinta y cinco Primero Segunda oportunidad Y largo por avanzar Pase lado izquierdo Completo el envío Busca ahora El avance Busca en esta tercera oportunidad Diez yardas Ahí está el corebato Escopeta El corredor sale a pase Cinco receptores En posición El pase es Completo Y va a ser Touchdown De águilas blancas Envío de Sesenta y seis yardas Que termina Con seis puntos En este Final del segundo Cuarto Para águilas blancas Ahí está Vamos a ver Es bueno el extra Vámonos al kick off Por parte de águilas blancas Listo Derecha Listo Izquierda Vámonos Balón Fildado en la yarda Doce Inicia la devolución La prepa uno Por el lado izquierdo Van por él Les cierran el camino Aguanta el contacto Hay pañuelo Al final de la jugada Y vamos Primero y diez Para Broncos En la cuarenta y seis De su propio campo La carrera Por el centro Empieza a empujar Tratando de seguir Los espacios Que abre La línea ofensiva Bueno Todo listo Para iniciar Esta segunda mitad Tercer cuarto Del encuentro Lo que estamos Por presenciar Listo Derecha Listo Izquierda Vámonos Broncos Da la patada De salida En este inicio De tercer cuarto Balón Tomado en la yarda Dieciocho Desde ahí la devolución Inicia el regreso Por parte de águilas blancas Hasta la yarda Cuarenta y cinco Tal vez la cuarenta y seis Vamos Finalmente Ahí estamos Entonces Con El balón La yarda Cincuenta Primero y diez Para águilas blancas La carrera nuevamente Del politécnico nacional Avance En esta segunda oportunidad Y tres por avanzar Y las blancas Ya rebaseó Medio campo Y ahí van Ahora van a ir al aire Suelta el pase El lado izquierdo Completo Ahora ganar Yardas Después de la recesión Fútbol La bola quedó libre Y vamos a ver Quien recuperó Broncos o blancas Blancas tiene la bola La Primera oportunidad Diez por avanzar Balón ahí en la yarda Treinta y dos Korebach tiene tiempo Va a soltar el brazo No aguanta Busca mejor opción Y termina comiéndose el balón Para Ganar unas cuatro yardas Allá van las blancas Korebach Para atrás Busca receptor Tiene tiempo Sigue buscando Ya van sobre él Empieza la presión Soltó el brazo Y En esta Bajó el córner Dejó su cobertura Por el punto extra Ahí está el pateador Intentan bloquearle Es bueno el extra Así que ya son Treinta y cinco puntos Para águilas blancas Ahí está entonces Águilas blancas Nuevamente con equipos especiales Para patada de salida Realizan el La patada Viene la devolución Por parte de los broncos Una serie de cortes Ya también voló un pañuelo Vamos a ver De qué se trata Este pañuelo Ahí van los Broncos En esta primera oportunidad Buscando Segunda oportunidad De ocho Pase Al centro Más bien Atenta Está la defensiva De las blancas Para incomodar Al receptor El número treinta Que ya saboreaba Las mieles De la recepción Pero le dan Le dan el manotar Ahí tenemos Entonces Ah Corbach Es presionado Te escapa Se sigue escapando Los contactos Finalmente Lo capturan Intentaba No perder yardas Y me parece Llega la línea De golpeo Vamos a ver Vamos a ver si Allá va El despeje Por parte De broncos El balón No lo puede Fildear Aguilas Blancas La dejan Votar Deja que Siga avanzando Que se aleje De las diagonales Aguilas Blancas Con Primera oportunidad Diez por avanzar Van por tierra Y No va a ir muy lejos Le tienen Atrás Que ya Rompen la línea De golpeo Buscando Estas doce Vierdas Y mantener La ofensiva En el tercer cuarto Bajan La carrera Por el centro Del campo Corta al centro El avance Por tierra Para Aguilas Rompiendo La línea De golpeo Para esta Tercera oportunidad Foreback Busca Vamos a ver Cómo lo resuelve Aguilas Blancas Buscando Diez yardas En tercer Y largo Van a ir Largo Es complejo El envío Primero y diez Para Aguilas Blancas Vía aérea Número tres En la recepción Cruza Medio campo Llegas a la yarda Treinta Y en la veintisiete Del campo Que defiendan Ahí está Entonces Coreback Nuevamente Dándole Vida Al ataque terrestre De las Aguilas Blancas Frenando A este Corredor De gran tonelaje Número dos En el jersey Que en esta carrera Consigue dos yardas Para las Aguilas Blancas Aguilas Blancas En segunda Y nueve Optativa Lado derecho Se está escapando El corredor Sigue moviendo las piernas Un corte más Finalmente Lo derriban Lo taclean Evitan que siga Hay un tiempo Fuera por parte De lo oficial Que nos indica Que se termina El tercer cuarto Del encuentro Esto es para iniciar El cuarto cuarto Del encuentro Aguilas Blancas En zona roja En zona de Go Line Ahí está El acarreo Por el centro Del campo Y eran Tres yardas Se consigue La anotación En el inicio Del cuarto cuarto Para Aguilas Blancas Vamos por el extra Ahí está Equipo especial En el campo de juego Se coloca el balón Y Bueno Ahí estamos entonces Con las Aguilas Blancas Empatada de salida El fildeo de aire En la yarda A quince Inicia la evolución La prepa uno Empieza a tener Buen regreso De la quince Sale a la treinta y tres Desde ahí La prepa uno Con primer diez Buscando poner puntos En el marcador En este Cuarto cuarto Del encuentro Ahí va por tierra La prepa uno Vamos a ver Que tanto avanzó El corredor Mientras tanto Ya se coloca La ofensiva De los Broncos Van a correr Por el lado izquierdo Entra la defensiva Ya sujetan Al corredor Ya no le dan espacio A seguir Moviendo las piernas Y A línea de scrimmage Tercero y largo Corremax Tiene tiempo Suelta el brazo Tiene completo El envío Con el máximo avance Sobre la llarda Cuarenta y dos Cuarta oportunidad Y a despejar La ofensiva La prepa uno Ahí está el pateador Realiza bueno El despeje Vamos a ver Si encajonan Los Broncos Y si El balón sale En la llarda Dos Y desde ahí Águilas Blancas Se rompe Alguien a golpeo Primero y diez Para Águilas Blancas Por tierra Salir de esa zona Están comprometidas Y lo están consiguiendo Están alejándose De ahí Van moviendo Las piernas Y En una carrera De catorce Quince yardas Primero Listo Águilas Blancas A correr Por el centro Del campo Segundo Segundo y largo Coreback Toma su tiempo Gemelos Por la derecha Gemelos Por la izquierda Un solo Correa en el back Y la gota El tiempo de jugada Coreback Suelta el brazo Lado derecho Van por él Busca Escaparse Sigue moviendo Las piernas Finalmente Los oficiales Que pitan El final Ya en posición Para Doce yardas Lo que busca En tercera oportunidad Pasé Lado derecho Completo Es cuarta Oportunidad Y se prepara Hay dos Filders Por parte De broncos A la altura De la hierna Treinta Pateador Toma su tiempo A punto de bloquear Alcanza a despejar El filder Se va a quitar El bote Le favorece A las águilas blancas Allá va Al fondo Del campo Y vamos a ver Donde la toma Águilas blancas Para el inicio De una ofensión Tenemos entonces Primero y diez Para broncos De la prepa uno Nuevamente Con este ataque Terrestre Resuelve rápido Águilas blancas No le deja Mucho Segunda y largo La carrera Que le da Yardas Van por cuatro Yardas Los broncos Por tierra Se hace escapar Al corredor Por fuera Abre Y encuentra Finalmente Lo persiguen Y le ponen Un alto Pero broncos Tiene primero Y diez En esta recta Final del cuarto Vamos a ver Esta Mase Va a ser Incompleto Allá Buscaban Largo Y lejos Al receptor Seguimos Viéndonos Pronto En los campos De juego Ahí Dándole Seguimiento Al fútbol Americano Nacional En Onefa O FAMO También Por ahí Algunas coberturas FADEMAC También En algún momento Estaremos Participando Mientras tanto Amigos de Playpro Les damos Las gracias Marcador Final En el casco De Santo Tomás 42 puntos Para Águilas blancas Cero Broncos De la prepa Uno